Han pasado dos años desde el estreno de la novela turca Mundos Opuestos, o por su nombre original Kisirich Serveti, así que ahora veremos cómo se muestran sus personajes hoy en día en sus redes sociales en contraposición a cómo lo hacían en la novela. Y ahora sí, sabiendo esto, empecemos. En el lugar número uno tenemos a Varysh Kilisic, quien es conocido dentro de la telenovela como Mer. En la vida real, este es un actor que nació el 21 de febrero del año 1978 en Ayuban, Malatya, Turquía, por lo que actualmente él tiene 46 años, y así fue como cambió físicamente desde el estreno de la novela. En el segundo lugar tenemos a Ebrim Nalsaya, quien es conocida dentro de la telenovela como Kibilsim. En la vida real, es una actriz que nació el 2 de agosto del año 1979 en Esmirna, Turquía, por lo que actualmente ella tiene 44 años, y así fue como cambió físicamente desde el estreno de la novela. En el lugar número tres tenemos a Dogugan Gungor, quien es conocido dentro de la novela como Fatih. En la vida real, él es un actor y modelo que nació el 1 de julio del año 1996 en la provincia de Ankara, Turquía, por lo que actualmente él tiene 27 años, y así fue como cambió físicamente desde el estreno de la novela. En el cuarto lugar tenemos a Zetar Tanirogluin, quien es conocido dentro de la telenovela como Abdullah. En la vida real, este actor nació el 22 de octubre del año 1960 en la ciudad de Nisli, Turquía, por lo que actualmente él tiene 63 años, y así fue como cambió físicamente desde el estreno de la novela. En el quinto lugar tenemos a Zetar Tanirogluin, quien es conocida dentro de la telenovela como Pimbi. En la vida real, esta actriz nació el 28 de julio del año 1976 en la ciudad de Bursa, Turquía, por lo que actualmente ella tiene 47 años, y así fue como cambió físicamente desde el estreno de la novela. En el sexto lugar tenemos a Mujte Usam, quien es conocida dentro de la telenovela como Alep. En la vida real, esta actriz nació el 26 de septiembre del año 1984 en Estambul, Turquía, por lo que hoy en día ella tiene 39 años, y así fue como cambió físicamente desde el estreno de la novela. En el séptimo lugar tenemos a la talentosa Sila Turquoglu, quien es conocida dentro de la telenovela como Doga. En la vida real, esta actriz y modelo nació el 18 de abril del año 1999 en Burnova, Izmir, Turquía, por lo que actualmente ella tiene 25 años, y así fue como cambió físicamente desde el estreno de la novela. En la vida real, esta actriz y modelo nació el 17 de agosto del año 1984 en Ankara, Turquía, por lo que hoy en día ella tiene 39 años. Y así fue como cambió físicamente desde el estreno de la novela. Y lamentablemente hasta acá llegó este video en donde conocimos como lucen actualmente los actores de la novela turca Mundo Opuestos. Así que si este video te gustó no lo sabes hacer dejando tu like y suscribiéndote al canal. Y por último vamos a dejarte dos videos recomendados en pantalla para que veas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!